Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy mi Anosani y hoy les traigo la episodio número 3 de Chunibyo Vamos a ver como continuáis esta serie, ya saben como hacer el formato del canal El anime acá, transparente, sin un video por tema de Coco Perrey Los subtitulos bien para poder leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio y la magia completa, solo lo sincronizan y ya está Y nada, ya saben que yo lo miro de anime flb, dura 23.40, si ustedes tienen otra lesión cura más o menos solo lo sincronizan y ya está Ya saben que si quieren ese número pueden ver en los comentarios como saben Y los saludos para este episodio son para Yuto Monohara, Xhacker, Pablo Muratínez, Kumin Senpai, Pablo Sánchez, Carlos Zavala, Marcos López Sardaya, Miguel de Xtremeja, XD, Frank Luis Negrete, Matías Tirado y Destructor del Año que me pierdan saludos y espero que disfruten este episodio Así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya JARJETA JARJETA Un mes, así que en 3 y 0, un mes Sin aniversario Menos la TACU esa, ¿no? Menos la TACU esa, ¿no? Lo peor es que ella también hacía eso Pero no tan exagerado Lo hacía más como él o lo estaba haciendo No como ella, más como él Dijo hasta la misma frase La hermana Toca No, así que es cocinera la hermana Le va a dar comida, ¿no? No le gusta el tomate A mí tampoco me gusta el tomate No sé ni el sabor que tiene el tomate actualmente Ya me olvidé Me dio tanto asco cuando lo probé que nunca más Ay, como una pareja ¿Por qué lo hizo en el medio de la clase? O sea, obviamente parecen parejas O sea, se siente a hablar con ella Que no habla con nadie Y de repente le da comida en la boca Y aparece la chica coletas Es también la TACU, ¿no? Sí O sea, tiene que tener O sea, tenés que dejarse el crecer para el pelo Para que lo puedas usar como un lazo O sea Tenés Tenés Y yo que ustedes lo vieron en mis reacciones Donde tengo el pelo muy largo Que lo tengo por acá O sea Ya mi pelo ya me está creciendo de nuevo Y si me fue el rubio Solo me queda adelante un poco Quiero mi rubio Quiero mi rubio Ya creo que están las cuatro reunidas Los cuatro El prota La chica que siempre me olvido el nombre La nueva de las coletas Y la senpai Y están ahí los cuatro TACU Y que prota vuelva a su yo real A su yo TACU Tu 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 Ah, es verdad, es la presidenta Eso también Bueno, es la presidenta Lo que sea Representante de la clase esa ¿De música ligera? Nunca irte a algo que te gusta, no, siempre por lo popular. ¿No sabe que eso solo funciona si, o sea, si además de tocar guitarra que supuestamente es genial, si no también sos guapo, si no no funciona? La lápida de las hojas caídas, ¿qué era eso? Rica, no me aprendo el nombre nunca, rica. Así que había dicho yo, rica comida. Esta escena es memorable. Es alta escena esa, aparecen un montón de así, animes, moments. El club del ocultismo o del cosplay, algo así, estaría bueno. El club de otaku. Eso me parece una comida de la India, no quiero decir nada. Igual yo sí me uniría, si encontrar un club que sea otaku, o por lo menos friki o gamer, yo me uniría. Yo me uniría, o sea, por los loles me uniría, tipo. ¿Vicepresidente? No, ¿a quién se va a unir? Igual pueden estar la senpai, tu compañera, la de pelo. Y la de las coletas, que parece nueva, porque está llegando ahora. Cuidado, chicas. Oh, le da vergüenza hablar. Le da vergüenza hablar con gente que no conoce. Va a salir corriendo. Bueno, por lo menos él arregla y no deja que quede tan mal. Si vas a uniría, si vas a uniría a un club donde no te soliciten para nada, tipo el de, no sé, el de leer mangas. Lees uno rápido, decís algo y te vas a dormir. Bueno, tampoco me parece mal club, eh, el club de la siesta. El club del cultismo de la siesta. ¿Cómo se durmió? ¿Se hizo porrista? Se hizo porrista. No, qué belleza. ¿Van a hacer las pruebas? Todos vinieron, los pajeros. Va a perder, ¿no? Y se va a uniría al grupo de ellos. Es bastante bonita. Un poquito orgulloso. ¿En qué momento? Oh, para mí solo no quiere que el otro esté mirando a la otra. Encima le quedan bien con las medias. Casi se desmaya. Pobrecita. El club de teatro. El club de teatro. Práctica improvisada. Oh, eso puede ser. Perfecto para Rick. Nos estamos ahí como. Em. ¡Ciño! ¡Va! Cangamos. ¡Va! ¡Va! está arrepentida en el personaje qué hace eso la trama no son como faltas o eso es que hace que pase otro porque sabe que no pueden con ella bueno este le sigue jueguita no porque éste le gustan tenía un arma de verdad este saca una un cuchillo ahí empezará a pegarla a todos no vimos la prueba de poderista de unitán como redar su teléfono no está llamando a nadie o está llamando a su hermana esa chica es más bonita que rica hay que admitirlo admitenlo es más bonita que les caiga más simpática de ésta porque la protagonista es otra cosa pero esta es más bonita la otra es más tierna porque es más niña más otaku pero esta es más bonita en tus sueños es donde está dormido en su casa o en la escuela como entró esa chica a su casa eso no es un otaku como la otra y como epa hay lo que debe doler que tal en el pelo las servente me encanta como la punto como más eso sal de mi casa parece de esas como llamas a que se tira y te atrapan boleadoras ahí está parece de esas como llamas a que se tira y te atrapan boleadoras ahí está nunca le iban a desatar no ay por dios fue lo que tenía que aguantar uno ah es menor menor o sea una amiga ataco por internet como lo que yo hago con el canal no para conocerlos a todos ustedes no lo acepta no puede ser la mascota puede ser mascota si o si tiene que ser 5 hay el mínimo 5 que feo ok la policía viene a verme porque estoy viendo a menores en anime tenía una inglesa atrapada dentro de ella la mató la mató no entiende no entiende pobrecita y es levando que tenía que ver esa ahí si vendría el 10 bueno por lo menos se hacen fingir que es hablar inglés mínimo que puedas contestar preguntas fáciles que te puedan hacer inglés tipo esa decima la vota aunque no se pasa inglés la puedes contestar o sea ay por lo menos sirve para algo limpia yo creo que se está aprovechando de ustedes se les está haciendo limpiar un lugar ya justamente lo que acaba de decir él si ese lugar está todo sucio si ellos sacan los zapatos antes de entrar para no ensuciar no se estarían ensuciando las medias por favor que haya una pelea épica por favor que se conviertan en armas que tenga una buena animación por favor por favor por favor por favor que nadie les interrumpa por favor hacemos una buena animación dale 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 yo sé que querés bueno un ojo listo si se aprendió esta mierda es el mismo sentra que creo que el de choco x cuando empiezan las batallas como me encanta inventar así esos nombres de ataques me recuerdo cuando se inventa también mis historias y lo peor es que están paradas están en el piso mientras una dormida encima creo que necesitan un miembro más y van a usar a la otra chica no a un intani no re abandonaba se está comiendo el papel ella está entrando en el juego porque son amigos y los amigos apoyan un libro conocido por internet enserio hoy está espiando se quiera unir no y tal vez le interesa yuta no sé ya se había resparcido en el rumor de ese grupo extraño se va a querer unir le va a preguntar le va a preguntar le va a preguntar puedo unirme a ver cómo se llamó ahora de la siesta de verano bueno suena bastante bien la otra la aplaude ella quiere estar con él ella quiere estar con él ella quiere estar con él va a luchar contra rica ella quiere estar con él el end me lo voy a poner a tope porque es buenísimo la canción se nota que está enamoradísima no está enamoradísima de yuta Es buenísima esta parte Lo mejor creo que se inventen ya algo épico, una pelea épica, una guerra Rika me cae bien, pero prefiero a la otra, a Shinka, aunque no gane, es que es muy bonita Si, terminó, la siguiente semana, nos vemos en 4 días Y nada, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse, fíjense en mi canal en una reacción de la misma temporada Y nos vemos en el siguiente episodio, matane